Mami tus ojos te delatan, me da cara si te ve Tu eres una sarta, yo se lo que quieres Me sobra, no te pongas que es que a enseñar pa' ver No te pongas tímida que vas a hacer Dejar de bolleo, de lo que tú quieras bellaqueo Es, 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 controla, no te pongas fresca esa niña pa' ver No te pongas tímida que vas a hacer Métele sin miedo, vamos a darle duro al perreo Sin miedo, dale mami sin perecer Pégate, no hay motivo pa' esconderse Se le apare, que yo quiero verte Porque yo, quiero darte duro, duro sin pena Pero tan tan duro que se te brota la pena Pa' que tenga la costumbre como que corre el sistema Y espero que con eso no tengas ningún problema Porque me sobra, no te pongas que es que a enseñar pa' ver No te pongas tímida que vas a hacer Dejar de bolleo, de lo que tú quieras bellaqueo Es, 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 controla, no te pongas que es que a enseñar pa' ver No te pongas tímida que vas a hacer Métele sin miedo, vamos a darle duro al perreo Ven, 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 pégate que yo sé que estás suelta Actívate que yo sé que te calienta Ya envuelta, bien suelta No te pongas perro en la calienta Que le gusta pero así se va Se pido un poco más, no aguanta, te pide más Pero creo que ya me...